Eso está pasando con el repechaje, le quedó clarito para que nadie se desoriente con la tercera generación y por el símbolo rojo se presenta Leticia Zamorano con un hip hop. Quiero ver notas, quiero ver notas. ¿Cómo le ha ido la Leticia? A ver. Vamos a ver las notas de Leticia Zamorano. Revisemos, don Jaime. Aquí están las notas. Hasta el momento me veo yo, no veo ni media notas. Yo tampoco. No hay notas. Estamos esperando. Hay un problema. Hay un problema. Of course, no hay problema. Entonces, después vemos las notas. Señor, lo de la María Jimena era broma. No se me entusiasma. Gracias. Vamos con Leticia Zamorano. Por el auto cero kilómetro. Ella va a estar el 25 de octubre luchando por el cero kilómetro. Teatro Teletón, primera gala sin polo rojo. Leticia Zamorano. I can't stand a bitch, no way. When I walk up in the pits, I ain't got any speed. I'm a bad baby, my jam, I got every motherfucker, you ain't got it like me. I ain't done these hoes. Need to talk, what you know. This time I'm talking about hoes, I'm shuckin' and lickin' just mad at each o's. I know y'all poor, y'all poor. Y'all job just hangin' up close. Step till they get right, man, close. I know y'all poor, y'all poor, y'all poor. I'm drivin' up flat, I'm slidein' these motherfuckers' ass, did you see it? I'm drippin' these curds, skirt, did you heard? Hot nuthals, my feathers, my bird, I fly like a bird. She is on the ground, he's just now. Like I ain't gettin' loud, better tell him now, force my gas now. I need a drum, bass, high, high, never snap, string, horn, yes. I need a temp, south, right, left, yes, that, yes, that, look it. I don't go out my house, sure that you just waitin' to see. On the road, up in the club, with them reportin' this weed. I always wanna see who I am, boy, sniff this and go. I love where the time won't finish this, that I'm here, it's on the radio. Ok, 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 ok. ¡Wow! Leticia Zamorano, opción 27. Y además les quiero contar, tuvo una habilidad increíble para esquivar una patada que venía de parte del Cabo de Puebla y alcanzó a hacer... Y le pasó por aquí, ¿ah? Bien, Leticia. ¿El hip hop es anterior o posterior al rap, Janet? Janet, ¿usted sabe? Janet Pueblo. ¿Y primero el hip hop, el padre del rap? El hip hop es la cultura que da origen al rap, que da origen al break dance, que es la danza, y que da origen a lo graffiti, que es la parte visual del hip hop. Muy bien. ¿Y qué nota le pone usted a Leticia Zamorano? Porque esta semana los bailarines que están por el símbolo rojo bailan hip hop. Yo le pongo un 7. ¡Un 7! ¡Un 7! ¡Un 7! Edgardo Carley, nota. Edgardo Carley. Leticia, un 6-9. ¡Un 6-9! ¡6-9! ¿Qué faltó para el 7? Le faltó... Le faltó peso. Solamente peso. Nada más. ¿Y cómo ella tiene peso si ella lleva un pajarito? Todo lo demás está. Leticia, todo lo demás estuvo. ¿Con qué peso? ¿El sorpreso es el que se juega? No, no, no. Ella es bailarina. Ella entiende lo que yo le digo. Peso en la danza. Esa cosa abajo, bueno. Eso fue lo único que te faltó. Mira, ahí lo está mostrando. ¿A dónde no había peso? Cuando flexta, cuando flexta la novia, cuando ese tipo de cosas es más pesado. Más, más suerte. Si no, te hubiera dado un 7. Si no, un 7. Ve, le faltó peso. Don Jaime Coloma. Jaime Coloma. Yo le pongo un 6-8. Un 6-8. 6-8. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué el público... Aquí yo no entiendo al público. ¿Por qué el público encuentra mal un 6-8, viejo? Yo en el colegio me sacaba un 6-8 y... No sé, viejo, pero mi casa se venía abajo. Cuando un promedio da 6-9 se venía abajo. ¿Cómo lo pifian? Yo lo aplaudo por un 6-8. ¿Por qué 6-8 usted? A ver, Leticia. Me parece que captaste bastante bien el espíritu urbano. Pero hay una cosa que es re importante. El hip-hop como cultura tiene en la danza el breakdance. Y el breakdance exige un movimiento mucho más quebrado. Creo que tiene que ver con lo que está planteando Edgardo. El peso. El peso. Entonces, como no tenías el peso total, a ratos se perdía la sensación de quiebre del movimiento. Exclusivamente por eso. Pero en todo caso creo que lo hiciste muy bien. Me gustó mucho además la emoción que tuviste. Estos peos electrónicos, ¿qué son? No sé. Pero hay... Te boicotearon el teléfono. En una vez eres tú. En una vez eres tú y lo estabas engañando con el micrófono. Pero yo... No, no, no. Coloma se está tirando los petardos. Los petardos de Coloma. Sí, señor. Efectivamente era el petardo de este micrófono. Labios de rubí. Labios de rubí. Mueve ese micrófono. Mueve el micrófono. Mueve el chico. No, no, no. Los peos electrónicos eran... Ahí está. Me voy a sacar de acá, Dan, a creer que son peos de verdad. No pasa nada. Eso, eso, Leticia. Pero, ¿sabes qué? Igual quiero rescatar, más allá de que me impresiona que el público crea que un 6 y 8 es una mala nota. Quiero destacar la capacidad que tiene para presentar... Es que el público viene del liceo, del colegio Mirador, donde el colegio Mirador se saca puro 7. ¿En el qué colegio, perdón? En el colegio Mirador, donde se saca puro 7. Por eso un 6 y 8 lo cuesta un poco. El colegio Mirador, espérate, déjame mirar el colegio Mirador. ¿Cuál es el colegio Mirador? Ahí está, ahí está, ¿ve? Ahí están las profesoras. Qué bueno que tengan puro 7. Eso, Leticia. Pero creo que lo hiciste excelente igual, ¿eh? Muy bien, 6 y 9 para Leticia Zamorano. 6 y 9, Leticia Zamorano. Mujer, vamos a revisar notas. Tranquila, no se me acelere. Ahora sí, llegaron las notas. En escena. Aquí están las notas en escena. Leticia Zamorano, ¿en qué lugar está? Cuarto lugar, Leticia Zamorano. Vamos a ver si sube, pues eso es en escena. Así es. Hoy día le fue muy bien. En la votación popular está en el penúltimo lugar. Oye, el lunes se va el menos votado, ¿ah? Y se va el que tiene peor nota y el que... Ya, chao. El último. Y en los conocimientos, como habla Leticia Zamorano. En el segundo lugar. Ahí está mejor, ahí está mejor. ¿Quién me quiere decir? Es que aprovechando que se leen los cúmputos, quería decirle a toda la gente, por favor, que vote por mí a la opción 27. Opción 27. Sí, por favor, porque no me quiero bajar de la opción, no quiero ganar. Así que por eso... Ella quiere estar el 25. Así es. El 5 a los rojos. Sí. ¿Cuáles son los teléfonos, don Jaime? ¡Vamos!